Cuba tiene un extraordinario presidente No hay desaparecidos No hay asesinatos En el pueblo de Matabanó acaban de matar a mi sobrino Sacándole los dientes, le tiraron los perros Le dieron golpes, 7, 8, bolinas negras No hay represión policial Donde se reconoce el debido proceso No hay presos políticos en Cuba Ver en esta concentración tanta juventud Tantos rostros de alegría y de confianza Confianza, confianza Reiteramos aquí en este acto de victoria Nuestra incontudicional solidaridad En la orden de combate Está En la orden de combate Está En la orden de combate Está